...hacemos una pregunta por intervención y antes de anticiparse con su nombre y el del medio. ¿Comenzamos? Sí, Jaime. Sí, padre Pedro de la Marca. Mestre, quería saber si el cambio en una partida de sistema y la entrada de otro centro campista se puede tomar como un cambio de urgencia o algo que vamos a ver más a menudo para darle otro aire al equipo. No, sabemos que tenemos una otra opción en nuestra filosofía, que es de vez en cuando poner un equipo más sólido en el centro. Creo que ya la Nenba ha dado esto cuando ha entrado en el partido para controlarlo más. Creo que el partido fue bueno solamente en este momento para evitar problemas como hemos tenido en Anoete. Y ahora hemos cambiado un poco por dar más cobertura a la defensa. Míster, buenos días, Jaime Rodríguez. A chicos como Yaramendi o el propio Disco, ¿es difícil mantenerles activos para que aporten cuando salgan? Cuando les mostré el otro día. Sí, no es fácil porque es claro que todo el mundo quiere jugar. Lo que es importante es que son chicos que tienen mucha profesionalidad, respetan las decisiones del entrenador, siempre están listos, bien preparados. Para jugar también, 20 minutos, 30, lo que necesitan. Buenos días, míster. Tomás González, Martín de la OVC. Hoy me han entonado Pepe y Ramos. Mañana va a haber reparto de esfuerzo, va a volver Carvajal, que descansa mejor los dos, mete a Nachi Barán. ¿Tocan hacer reparto de esfuerzo porque hay muchos partidos? Bueno, lo de Pepe es lo mismo. Todavía no ha recuperado el pequeño problema que tiene Aliskio. Por salto es distinto porque tiene un problema al pie, lo puede arreglar rápidamente. Vamos a ver mañana si es disponible para el partido. Por el resto, creo que va a cambiar algo, no tanto, pero por la rotación la voy a hacer. Buenas tardes, Carlos. José Luis Sánchez de la Sexta. Hemos visto a Cristiano hablando con el preparador físico. Dice que mañana va a haber cambios. ¿Va a mimar un poco más a Cristiano a nivel de minutos de descanso, por ejemplo, mañana, o quitándole o dándole algún despido en todos los partidos? No, creo que en este momento no lo necesite porque tiene una muy buena racha, está bien con la condición física, está bien mentalmente. Creo que en este momento lo necesitamos a lo máximo porque es en este momento al top. ¿Qué tal, Mr. Anceletti? Buenas tardes, Fernando Burgos, un de acero. Hace un año se comparaba Isco con Seydor, se le preguntaba aquí en esta sala de prensa si era lo más parecido a Seydor que había tenido desde entonces, si era un nuevo final, un año después desaparece, bueno, está jugando, pero poco, en los primeros ocho partidos solo ha sido titular en uno cuando el año pasado, la temporada pasada fue titular en los ocho primeros. ¿Qué ha ocurrido con Isco? No ha ocurrido nada, tenemos que evaluar lo que ha hecho el año pasado. El año pasado creo que como primer año en el Madrid lo ha hecho muy bien, fue protagonista en muchos partidos, fui protagonista en la final de la Copa de Red, y fui protagonista en la final de Lisbona, entonces toda la evaluación del primer año de Isco fue muy buena, ahora vale lo mismo. No he cambiado nada a nivel de confianza, tenemos mucha confianza en él, sabemos que es muy joven, que representa como muchos otros jugadores del futuro de Real Madrid, que es verdad que hay mucha competitividad en la plantilla, es normal que no siempre tú puedes jugar, permanece lo que pienso, que es un jugador muy importante, también se me vuelva siempre del principio. Hola, Míster, Nico Vicente de Televisión Española, en la Asamblea el presidente Florentino Pérez respaldó a Iker Casillas, ya habló de los pitos del Santiago Bernabéu, quería saber cómo ve usted a Iker, cómo le ve de ánimos, y si cree que este gesto le puede ayudar. Yo creo que Iker está muy bien, es claro que, creo que, como ha dicho el presidente Iker, hablando de unidad, creo que la unidad es muy importante, los tres componentes más importantes en el fútbol son, naturalmente, un club, los jugadores, y después ya una afición, cuando estos tres componentes están unidos, creo que es más fácil intentar luchar para el objetivo. Creo que el año pasado, en el final, para nosotros, estos tres componentes eran muy unidos, y además, creo que sobre todo por esto, al final lo hemos ganado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier Herrera, de la Cadena SER. Quería preguntarle por la posición de los delanteros, y especialmente de Cristiano Ronaldo, lo hemos visto más por la derecha, incluso por el centro, participativo, pasador, situación coyuntural o estructural? No, coyuntural, porque creo que Cristiano, como hemos dicho muchas veces, tiene que tener la libertad de hacer lo que su instinto lo necesita en el campo, o sea, tiene que ponerse por la derecha, creo que el cambio de posición entre los delanteros es bueno, porque da, dona más imprevisibilidad al juego de ataque. Hola, buenos días, Mister, Manuel Senjo, de Ramar y Televisión. El equipo, tras las dos victorias, frente al Basilea y frente al Deportivo, se va asemejando a la idea que usted tiene de ir acoplando a todo el equipo, poco a poco? Bueno, como he dicho, hemos reaccionado bien, mañana es un otro partido, un otro examen, que tenemos que afrontar bien, con una buena actitud, creo que en este momento es un momento de examen, lo hemos pasado bien los últimos dos, necesitamos un otro para mejorar nuestra confianza, para mejorar nuestra continuidad, pero creo que ahora es pronto decir que todo ha salido bien, creo que el resultado contra el Deportivo fue muy bueno, pero puede engañar, puede engañar, porque hemos mostrado mucha calidad, pero tenemos que mejorar nuestro aspecto de juego. Hola, Carlos, Diego Torres del País. La semana pasada se habló de los kilómetros que recorría James, que recorría James contra el Basilea. Quería preguntarte hasta qué punto es importante que un jugador recorra 10, 11, 12 kilómetros en el centro del campo. ¿Qué relevancia tiene esto? La relevancia que tiene de este dato es que James es un jugador resistente, que no tiene problema a correr, pero por mucho tiempo tiene esta calidad también, porque es difícil de... que un jugador que tiene si tanto talento que tiene también mucha resistente, absolutamente un jugador que tiene talento, un jugador rápido, que se cansa, se corre tanto, esto no es, James, pero esto creo que sobre el nivel físico, él puede jugar también como un mediocampista por la izquierda. ¿Qué ha preguntado por Mádric? Si le vea el mismo nivel que el año pasado, ¿se considera que ya no ha llegado a su nivel físico? Creo que Mádric está al mismo nivel del año pasado, en este periodo. Creo que Mádric en la primera parte ha tenido el mismo problema que ha tenido en este periodo del año, después ha mejorado mucho, creo que va naturalmente a mejorar, un jugador indispensable, pero creo que es solamente un problema físico, porque no ha llegado a estar después del Mundial, como muchos de los otros, necesitamos tiempo para ponerlo en la mejor condición. Bueno, el año pasado la Liga fue cosa de tres equipos, este año ha empezado a ahorrar el campeonato, se ha dejado puntos en Madrid, también en Aleti, el Barça parece fuerte. ¿Qué liga se imagina? ¿Cree que va a ser un mano a mano con el Barça? ¿Cuenta también con el Atlético? Yo creo que tenemos que evaluar, creo que será una Liga todavía más competitiva, viendo que hay equipos que tenemos que evaluar en el tiempo, porque Sevilla ha empezado muy bien, este año creo que también Valencia tiene un equipo muy, muy competitivo, entonces creo que la cabeza de la tabla va a ser más abierta, con más equipo comparándola al año pasado. Gracias. ministro Álvaro de la Rosa de Arias, ha dicho...